Y en California, precisamente, los condados Orange y Los Ángeles reabren negocios y parques recreativos gracias a la disminución de casos y la vacunación. La nueva fase de reapertura entra en vigor desde hoy en Orange, mientras que en Los Ángeles se espera hasta el lunes. Las nuevas medidas permiten que cines y restaurantes reciban hasta la mitad de su capacidad. Ya empezamos a recibir personas adentro, solamente que las empezamos a recibir solamente el sábado y el domingo, que es cuando estamos un poquito más ocupados, pero ya al tener esa luz verde, que es lo que estamos esperando para tener poquita más capacidad, ya estamos listos para empezar a abrir muchas más mesas. Gimnasios, iglesias, museos y zoológicos también podrán recibir más personas. Las autoridades alertan que aún así es necesario usar mascarilla y respetar el distanciamiento. Gracias. 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 Gracias.